Música La condena del imputado de Hector Chávez Al paro de una indemnización de un millón de pesos a favor de la señora Salomín Rebeca Nosteante Séptimo, ayer de las partes de la reunión de la comunicación de esta sentencia el cumpleaños de 20 días tarde para el texto en el curso de Hector Chávez en el que podrá disposición de los ganchitos de su vez, 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 de su vez. Yo lo que comentaba, no me lo he comentado, no me lo he comentado porque estaba acusado, por lo que me he comentado, de haber dado la muerte a una persona pero las evidencias presentadas por el Ministerio Público y la parte que de ella, que entonces, Fueron suficientes, pero no tanto que se agarra. Ah, bueno, se han tratado. Pero cuando se han tomado Francisco, se han presentado. Se han presentado. No se lo ganan. Sí, absolutamente. No les preocupes.